¿Cómo les suena recibir en su correo un mensaje cuando a las bibliotecas lleguen publicaciones, revistas o libros de su interés? Eso sí, usted antes debe indicar cuál es su área de estudio y a qué temas le tiene el ojo puesto. Estudiantes, profesores e investigadores pueden inscribirse para recibir este servicio. El servicio consiste en que ellos visitan la biblioteca, indican que necesitan o que desean mantenerse informados sobre una publicación, y la unidad le envía, en cuanto ingrese el material, se le envía una copia de la tabla de contenidos, sea vía web o impresa, para que él esté actualizado y pueda venir a utilizar los servicios. Cuando usted busca información en Internet, es probable que obtenga miles de resultados. Esto genera atrasos y hasta frustración al momento de hacer una tarea o una investigación. La otra vía es visitar las bibliotecas de la UCR y revisar las revistas científicas en formato impreso o electrónico. La principal importancia que aportan las revistas es que son el tipo de publicación más actualizada que se encuentra. Esto debido a la característica de que son publicadas semanal, quincenal, mensual, trimestral, semestral o anual, lo que permite que cada cierto tiempo se esté ingresando información web. Para encontrar información veraz y de calidad, también puede ingresar a la página web del Sistema de Bibliotecas de la UCR. Gracias por ver el video.